Baby Shark Brooklyn Bebe King ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok, aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Devuelvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Déjame ver! ¡Ajá! ¡Veo, veo, 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 qué ves, una cosita, qué cosa es! ¡Veo, veo, algo triangular! ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que los Triceratops tienen en su cabeza! ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de Espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los Espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así Aquí está tu vela, Espinosaurio Oh, muchas gracias Sin la vela no me veía como un Espinosaurio Ya estás de vuelta Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado D-T-Rex No veo nada ¿En dónde estará? ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir? ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¿Ah? ¡Aaah! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? Mmm... ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¡Ah! ¿Que no? Entonces... ¿Es un loro? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm... déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! Sí, 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 eso sí ¡Eso sí, eso sí, eso sí! Sí, 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 eso sí ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Hola, búho! Nini ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! Sí ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos Ahora, ¿dónde nos vamos? Necesitamos más pistas. Preguntémosle al amigo que vive en el río. Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo. A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua. Esto está muy difícil, Pinkfong. A ver, a ver. ¿Es una tortuga, Nini? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa. ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre. ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer. Los vi cruzar el río. ¡Oh! ¡Muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río. ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! ¡Busquemos a un animal que vive en los árboles! ¡Ni-ni! Veo, veo a un animal con una cola larga. ¿Un gato? ¿Será una serpiente? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas! ¡Ah! ¡Es un mono! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! Una cerca de la cueva. ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos. ¡Estamos muy felices de que estés de vuelta! ¡Sí! ¡Ni-ni-ni! ! Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro Oh no, ladrones en el banco Figurón bebé, mínimo Vamos a atrapar a esos ladrones Ok ¿Están todos bien? No, creo que los ladrones se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? Eh... ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo, una huella redonda Déjame ver ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! Ahora busquemos al segundo ladrón Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Ninimo! Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo Una pisada puntiaguda ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! Es la cuarta persona Su zapato tiene la forma de un triángulo ¡No, no, no! Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así No, tiburón bebé Mira bien La pisada tiene la forma de una estrella ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! Es la primera persona Sí, 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 sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Esto no puede ser ¡Ja, ja, ja! Creí que no me iban a encontrar ¡Ni, ni, 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 ni! Muy bien, amigos Solo nos falta el último ladrón ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? Muy buena idea, Pinkfong Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad El ladrón tiene ropa verde con rayas ¿Ropa verde con rayas? ¿Y? ¡Ja! Es la segunda persona Él tiene la ropa verde con rayas No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Tiburón, bebé Fíjate bien en la pista Las rayas del ladrón Deben ser horizontales Y no verticales A ver ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! Es la tercera persona Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! Atrapamos a todos los ladrones Muchas gracias, amigos ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede ¡Pim, po! Tiburón, bebé ¡Ni, ni! ¡Al rescate! Veo, veo ladrones de dulces ¡Esto sería dulce! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Yi! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni, ni, ni, ni! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo con un palito Mmm, déjame pensar ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa muy dulce y colorida ¿Sabes qué es? ¡Ajá! Es una paleta Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Yay! ¡Encontramos al primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! Ahora busquemos el segundo dulce ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? Mmm ¿Es un ojo? ¡Mini! ¿No? Mmm ¡Ya sé! ¡Es una pelota! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Pinkfong Pinkfong ¿Cómo va a ser una pelota Si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso Y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Encontramos el segundo dulce ¡Yay! Toma Aquí está tu chicle ¡Gracias! Esta es la última máquina ¿Qué habrá habido en esta máquina? Mmm ¡Yo sé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy suave ¿Algo suave? Mmm ¿Será que es un algodón? No, no Creo que es una almohada No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así ¡Ay, Pinkfong! Te dije que era un dulce Tienes que pensar en algo dulce y suave ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm ¡Ah! ¡Es un mal babisco! ¡Ni! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? Ni-ni-ni-ni Ni-ni-ni-ni ¿Ah? Oh, son ladrones Están bajo arresto ¡Oh, no! Muy bien, Nínimo Gracias a ti Atrapamos a los ladrones de dulces Ni-ni-ni-ni-ni-ni Central de emergencia ¿Cuál es el problema? Ayuda Hay un incendio en la ciudad ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo que es bien largo! ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa por donde sale agua! ¡La usamos para apagar el fuego! ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Woohoo! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pimfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! ¡Ey! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo muy largo! ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! ¡No es trampa porque no es una manguera! ¡Mmm! Entonces... ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos. ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Tenía mucho miedo ahí arriba! ¡Ya estás a salvo! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡La tortuga está atascada entre los árboles! ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Una cosa muy afilada! ¿Algo afilado? Hmm... ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que usamos para cortar madera! ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Piu! ¡Estoy a salvo! ¡Qué bueno que no estés herido! Llámanos siempre y cuando necesites ayuda. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!